Hola, soy Gaby y me pregunto, ¿qué es la motivación? A menudo oímos lo importante que es estar motivado para lograr lo que uno se propone. La motivación es lo que le da energía y dirección a la conducta. Es la causa del comportamiento. La motivación es un estado interno que activa, dirige y mantiene la conducta de la persona hacia las metas o fines determinados. Es el impulso que mueve a la persona para realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su culminación. La motivación es un proceso que pasa por varias fases. Inicialmente la persona anticipa que se va a sentir bien o va a dejar de sentirse mal si consigue una meta. En un segundo tiempo se activa y empieza a hacer cosas para conseguir dicha meta. Mientras vaya caminando hacia ella, irá evaluando si va en buen camino o no. Es decir, hará una retroalimentación del rendimiento. Y por último, disfrutará del resultado. Hay días en los que se puede notar mucha más energía y en otros que cuesta mucho. Existen muchas diferencias individuales respecto a lo que motiva a cada persona y en la fuerza de sus motivos. Es decir, cada persona tiene sus propias motivaciones que pueden ser muy diferentes a las del resto. También hay personas que cuentan con mucha energía para conseguir sus metas y otras que no tienen tanta. La persistencia es otra variable que no tienen todos los seres humanos por igual. La motivación es dinámica. Está en continuo movimiento de flujo. Es un estado de crecimiento y declive perpetuo. Hay días en los que se puede notar mucha energía para luchar por algo y otros en los que cuesta mucho arrancar una conducta. Teniendo en cuenta las características tan complejas que tienen los procesos de motivación, hay algunas cosas que se pueden hacer para aumentarla. ¿Qué cosa puedes hacer para aumentar tu motivación? Hay que desarrollar un buen plan de acción. Divide tu meta final en pequeñas submetas. Estas serán hitos que irás consiguiendo y sentirás que te acercas a tu meta final. No olvides celebrar cada uno de tus logros. Guarda tu energía física y psíquica para ampliarla en lo que realmente quieres conseguir. No la malgastes en cosas que te alejan o te distraigan de tu objetivo. No escatines en esfuerzos y decisiones. Esto es, si hace falta un paso determinado para alcanzar tu objetivo, hazlo. En ocasiones tenemos que dedicar tiempo o gastar dinero en algo a corto plazo para conseguir el objetivo a largo plazo. Mírala como una inversión, no como un gasto. No pierdas de vista tu objetivo. Cuando parezcan inconvenientes, asúmelos como parte del proceso. Todo tiene su lado bueno y su lado malo. En el momento en el que te decidiste a luchar por conseguir esa meta, no te importó asumir que ibas a tener que hacer cosas difíciles para obtenerla. No gastes el tiempo en quejarte. Solo te quita energía y no te soluciona nada. Aprovecha los días en los que te encuentres más alegre y optimista y con más energía para hacer las cosas que te cuestan. En esos momentos en los que podrás realizar una tarea difícil o podrás llamar a esa persona con la que te cuesta hablar. Rodéate de personas optimistas. Es esto. Es muy importante. Que luchan por lo que quieren conseguir. Todo se contagia. El pesimismo y el optimismo. Fíjate en la parte que llevas conseguida. En lo que te queda por conseguir. Y sobre todo disfruta del camino. Porque el ser humano disfruta de la ilusión cuando luchas por las cosas. No cuando las consigues. Una vez que hayas conseguido tu meta, tendrás que buscar otra nueva para volver a ilusionarte. ¿Qué? Ahora sí, mis cuervitos. Vamos con la respiración para conectarnos con nuestros seres de luz. Y podamos leer nuestra triada. Recuerda que son atemporales. Cuando te llega, es tuya. Y no lo olvides compartir y darle dedito arriba si te ha gustado. Gracias, gracias, gracias. Y ahí vamos con el 10 de varas. El 2 de pentáculos. Y el 8 de pentáculos. Todo. El dinero influye muy bien. En la base de la baraja tenemos al 4 de pentáculos. Puro oro, puro oro. Lo que nos dice que, después de un arduo trabajo, conseguimos lo que tanto anhelamos. Es obvio que ha resultado una carga pesada, como se ve en la carta. Existe postura de agobio, pero existe postura de éxito también. Podrán ser generoso o generosa con otros. Lo que tu karma te pide, eso que te hace sentir contento o contenta. Estás saliendo también de la pobreza espiritual. Eso se nota, mis cuervos. Le has puesto ganas en limpiar tu aura. Recuerda que el éxito material es más gratificante cuando las ganancias se comparten. El 2 de pentáculos y todos los demás oros de esta triada indica que los acontecimientos empiezan a tomar forma. Los 2 en la lectura es periodo de gestación, de espera y expectativa de grandes éxitos futuros. Esta carta supiere que las situaciones existentes en tu vida podrán desarrollarse de manera positiva o negativa. Tú eres el que ve la forma actual de río. Recuerda, trata de mantener el balance de las cosas. Esto es, que también es momento de diversión, recreación, noticias, agitación, problemas y embrollos. Pero así es la vida, mis cuervos. El 8 de pentáculos nos dice que el largo trabajo que te he dicho anteriormente, ese esfuerzo se ha transformado en oro, en ganancia y buena aventura para tu vida. Representa cambios muy positivos, con grandes esperanzas para el futuro. Representa trabajo, empleo, encomiendas, destrezas, habilidades, negocios y un futuro brillante. ¡Yes! En conclusión, debes de mantener las cosas en equilibrio. De actuar así tendrás muchas recompensas y épocas muy positivas. Te sentirás en control con las situaciones y eufórico o eufúrica. ¡Ajá! Mis cuervos, ahora les dejo con el consejito de 8 y Los Ángeles. Recuerda ver tu número angélico en redes y tu piedra, que sugiero copiar y tener donde la visualices o portar algo de ese color. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.